Luego de la conferencia de prensa organizada por la Hermandad de Santo Domingo de Guzmán, donde se informó sobre las diversas actividades que se viene programando para esta gran festividad patronal en Chicama Pueblo, las principales autoridades se pronunciaron sobre el plan de trabajo, que se viene estableciendo para garantizar esta importante fiesta religiosa. Bueno, alcalde, una conferencia muy amena, se ha dado todos los parámetros que se viene para esta fiesta patronal. Ahora, la Plaza de Armas, ¿qué es el punto principal? ¿Cuándo ya comienzan los trabajos en sí, alcalde? En sí, como manifesté en la conferencia de prensa, tenemos que arreglar la sala de nuestra casa, porque se nos vienen cumpleaños, y la sala de nuestra casa considero que es nuestra Plaza de Armas. Empezamos el día de mañana, vamos a hacerlo lo más rápido posible para darle la presentación y de esta manera darle la tranquilidad y la alegría a nuestros vecinos y a nuestros turistas que en estos próximos días de nuestra Feria Patronal Santo Domingo de Guzmán nos van a visitar. Manifiesto de que mi llamado y el compromiso con mis emprendedores, con mis pequeños comerciantes, especialmente con los señores del mercado, que den estos días mejor presentación, mejor desarrollo de sus actividades económicas, a nuestros amigos de los restaurantes, presentación en cuanto al manipuleo, en cuanto al servicio de atención, y además mínimo tienen que tener un baño. También igual a nuestros amigos que tienen su venta de licores. Yo siempre he manifestado, no estoy en contra de nadie, las actividades económicas que se realicen, pero poco a poco que se vayan formalizando, y en caso de un bar y en caso de un restaurante, mínimo un servicio higiénico, y que posteriormente ya pasaremos fiscalizándolo. Y la invitación a toda la población, a toda la comunidad, que la fiesta no la hacemos las autoridades, la fiesta tenemos que hacerlo todos. Las autoridades es nuestra obligación de convocar, de ordenar, de hacer partícipe a nuestra comunidad. Pero vamos a levantar la economía y la economía es de nuestra comunidad. Claro, muy bien, este alcalde, felicitaciones por esto, y esperemos pues que todo lo que sea dado el día de hoy se vaya haciendo, como dice, paso a paso y la fiesta sea pues un éxito. Y desde luego la invitación a todos los hermanos, hermanas y vecinos del distrito de Chicama, de todos los distritos de la provincia de Azcope, de nuestra región de La Libertad, y a todos los hermanos que están fuera de nuestra región, y que también sé que van a llegar, sé que van a participar, y mis felicitaciones si estaremos en cualquier momento atentos de su venida para darle el aprecio necesario que ellos necesitan. Sí, yo creo que nuestras fiestas patronales siempre tienen para nosotros este momento de alegría y de encuentro con el Señor. El dos ya iniciamos con la romería tradicional, romería, con la bajada de Santo Domingo de Guzmán. Creo yo que es verdad, les decía en la conferencia de la prensa que el tiempo de la pandemia de repente no hemos tenido lo que las fiestas patronales a veces tienen, normalmente los bailes, las acciones sociales, civiles, ¿no? Pero no hemos dejado de celebrar nuestras fiestas patronales, pero esta vez ya con la hermandad de organizarnos y de poder organizar todas las fiestas patronales hasta los días centrales, que es el primero que es las vísperas, el dos que es ya el izamiento, el corzo, y el día dos, el día tres, el día central y la procesión. Para nosotros es un motivo también de alegría en que nuestra comunidad ya se va vistiendo también de regala y va teniendo también este incentivo de poder venir a Chicama y de celebrar nuestras fiestas patronales. Siempre es un motivo de alegría y de encuentro, pero yo quiero resaltar solamente una cosa importante en nuestra fiesta patronal, seamos siempre responsables, siempre seamos responsables en todas las áreas que podamos nosotros participar en la fiesta patronal, seamos responsables, acojamos bien al turista, al que viene de lejos, y creo yo que también podamos nosotros vivir nuestra fe. Muy bien, eso es lo más importante, la fe. Yo creo que si nosotros nos olvidamos que la fiesta patronal es encuentro de fe, solamente vamos a mirar aspectos sociales, y no debe ser así, porque Santo Domingo de Guzmán nos invita a mirar cómo nosotros como cristianos tenemos que responderle al Señor, porque al final es esto, la fiesta patronal es un incentivo de nuestra fe, nos invita a vivir religiosamente nuestra fe, y como diría el Papa Benedicto, la fe saca lo mejor de nosotros como cristianos. ¿En dónde nos encontramos? ¿En el área donde nos encontramos? Creo yo que una correcta vivencia de fe, vamos a darnos cuenta de que los valores que vivimos, todos los vamos a ver aprovechar, ¿no? Muy bien, padre. Muchas gracias, y estaremos ahí, como siempre, Canal Tele 3, significando también con esta fiesta patronal, es como siempre lo hemos hecho, y para dar a conocer, a difundir, ¿no?, lo bueno de lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer en el futuro. Sí, agradecer a Canal Tele 3, a todos ustedes, que nos han venido cubriendo las diferentes actividades, en la fiesta del Señor de la Caña, ahora en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, comprometido siempre con el área social y religiosa de nuestra parroquia, y estoy muy agradecido con todos ustedes, Dios los bendiga. Buenos días, Antón. De hecho, que la municipalidad como una institución pública, que básicamente vela por la seguridad, por el ornato, por la tranquilidad de todos los moradores del Distrito de Chicama, no puede ser ajena a poder participar de los actos religiosos también, ¿no?, que se vienen dando. En ese sentido, la municipalidad, desde la tribuna o la parte que le toca, siempre está presto a poder mejorar diferentes espacios públicos. En este caso, como ya lo manifestó el alcalde, se está proyectando una remodelación de la plaza de armas del Distrito, la cual ya viene mermada por un diferente paso del tiempo, básicamente, y la relación del mismo. Entonces, vamos a hacer una mejora de la plaza de armas, también esperamos una gestión que estamos haciendo a través del programa Durago y Perú, el cual busca mejorar la plazuela de Santo Domingo y el pasaje ledaño. Asimismo, con el mismo, vamos a tratar de mejorar las diferentes plazuelas que están a lo largo de todo lo que es el centro poblado de Chicama. También tenemos una alianza estratégica con la empresa Vectet, que vamos a estar mejorando diversas calles. Estamos programando diversas campañas de limpieza a lo largo de todo el centro poblado, para que el mismo se ponga de cara a la fiesta patronal tal vez un poco más hermosa en el tema de mejorar el ornato y el espacio público, ¿no? Entonces, tenemos diferentes actividades que estamos programando para poder ejecutar como municipalidad y darle al vecino chicamense un mejor Chicama, un Chicama más limpio, un Chicama más seguro. Entre todo, muy buenos días. Yo me siento muy contenta de representar a mi pueblo que es Chicama, de sacar la cara por la belleza de toda la juventud de Chicama. Me siento muy contenta. Aparte de la belleza, también la vida intelectual, saber tu conocimiento. ¿Estás estudiando? Sí, este año estoy culminando mi secundario. ¿Te culminas tu secundario? Sí. ¿Ya tienes en mente qué carrera seguir? Educación inicial. Educación inicial. Bueno, el mensaje finalmente para toda la población de Chicama, para tus paisanos, para tu familia en este día. ¿Ah? Tu mensaje. A mi mensaje. Tu mensaje, tu invitación que puedas hacer para estas fiestas. Para estas fiestas, mi invitación sería de que invitar a todo el pueblo de Chicama a ser partícipe de esta fiesta, homenajeando a nuestro santo patrón, Santo Domingo de Guzmán. Muy bien, muchas gracias. Ahora estamos con mi simpatía, que también ha logrado, para pedirle su saludo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la alegría? ¿Y cómo se está viviendo ya esta fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán? Muy buenos días ante todos. Feliz, contenta de haber ganado, ¿no? Ser mi simpatía. Mi simpatía. Dime, ¿estás estudiando también o ya terminaste? No, todavía estoy en tercero de secundaria. Tercero de secundaria. Pero me imagino que ya hay proyectos y seguir con ese objetivo. Sí. Quiero terminar y estudiar criminología. Bueno, ahora te voy a dejar los micrófonos y la pantalla de Tele3 para que hagas llegar ese mensaje, como dice, de fe, de esperanza en estas fiestas patronales, porque venimos después de dos años de una pandemia, que no hemos estado haciendo las fiestas como es, y hoy se retoma. Y qué bien con ustedes, engalonando con su belleza a su otro distrito de Chicama. Claro, todos están invitados para celebrar a Santo Domingo de Guzmán, celebrarlo al máximo, ya que por la pandemia no se ha podido celebrar esto. Invitados y a celebrar todo. Esperemos que exista gran concurrencia de gente a una de las festividades más representativas del distrito de Chicama y que se logre brindar la mejor imagen en cada actividad que se tiene programada a realizar, y en especial los días centrales que se tiene programado para los primeros días de septiembre.